¿Qué es la situación que está atravesando el país? La política económica de este gobierno, hoy estemos festejando un proyecto que nosotros vamos a votar en contra porque es darle más de regulación, menos controles al sector financiero que es el que produjo los acontecimientos que hoy estamos viendo. Parece mentira que sea una ley que permite que las hipotecas, como pasó en Estados Unidos, tengan un mercado secundario como esa subprime que permita menos control y autorregulación de los llamados mercados. Nuestro bloque ya ha expresado su oposición y es el mismo proyecto que ahora vuelve de senadores sin cambios prácticamente, así que persistimos en esa oposición. Sabemos también que con la situación que se está viviendo hoy, con los anuncios de ayer, han venido a esta Cámara seguramente a chicanear, a no discutir, a impedir que se trate del proyecto tarifario y a llevarse además más de regulación y profundización de su política económica. Pero lo que yo quiero decir es que todos nosotros, nuestro bloque está viviendo estas horas con preocupación, estamos tan preocupados como está toda la gente hoy y como están todos los sectores, menos el gobierno nacional que finge todo lo que puede, que acá no ha pasado nada, que está todo bien y que va a ir mejor. Por favor, sabemos que lo que ocurre, lo que ocurrió con los mercados, lo que ocurre con el dólar, lo que desencadenó ese plan B o C o D que intempestivamente anunció ayer el Presidente, no es, como han tratado de decir por todos lados, ni responsabilidad del gobierno anterior, ni responsabilidad de la oposición, ni siquiera responsabilidad de la situación financiera internacional. ¿Sabe, Presidente? Lo que pasó en los mercados del mundo es que Estados Unidos subió medio punto la tasa de interés. Es verdad, causó una turbulencia, pero hubo otras turbulencias muchísimo mayores sin los desastres que hoy estamos viendo. A nuestro propio gobierno le tocó vivir la crisis de Lehman Brothers, la de 2008, la crisis más grande del siglo XX, después de la crisis del 30. Dicho esto con unanimidad, y no produce estos líos. ¿Sabe qué es lo que quieren negar? Este mejor equipo, es mejor equipo en echarle la culpa a otro, en no hacerse responsable de nada, porque lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico que ha sido además mal aplicado, con impericia, con problemas, con tensiones, con contradicciones, con idas y vueltas, con internas, un mal plan mal aplicado. A eso debe atribuirse lo que pasa hoy en la Argentina, y no se va a arreglar afuera. Hay que arreglarlo acá. Lo que venimos a decirles es que no hay que profundizar este programa económico, hay que cambiarlo, se lo dicen sus aliados al presidente, se lo dice la prensa, que hasta hace poco lo apoyaba. Hay que cambiar el rumbo económico, hay que pensar en aquello que habían prometido cuando estaban en campaña y que incumplieron, porque incumplieron todo. Es decir, hay que pensar en la sociedad, en la gente, en los que menos tienen. Mire, señor presidente, han sembrado tal incertidumbre que lo que cambió en serio en este país, en que ahora se vive, y también lo expresan las encuestas, no sólo con total desconocimiento de lo que va a ocurrir, se vive con miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar las facturas, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a cerrar las pymes, miedo a cerrar las economías regionales, cada uno de sus pequeños productores. Eso es lo que produjeron. No solucionaron nada, empeoraron todo, y es producto de su política económica, no de las excusas, no de los que quieren echarle la culpa. Y en este Congreso, hay que decirlo también, se le aprobaron todas las medidas, y hoy probablemente se le apruebe esta también, que es para profundizar los problemas. Los capitales que entraron salieron como tromba. Eso es producto del endeudamiento externo y de la apertura indiscriminada, y que hacen, vienen a aprobar un proyecto de más apertura, de menos regulación. 87 proyectos se le aprobaron. ¿Se acuerdan cuando decían que votar por los fondos buitres, ese vergonzoso pago a los fondos buitres, era una cuestión que nos iba a traer inversiones, certidumbre, mejoramiento por todos lados, reducción de las condiciones de vulnerabilidad, y sobre todo, porque lo quiero decir, justificaron en todos lados que se le pagaba a los fondos buitres para no volver al Fondo Monetario Internacional, para no ir de nuevo al Fondo Monetario. Esa fue la justificación, mintieron de nuevo, le pagamos, no vinieron las inversiones y ahí está, ahí está el gobierno volviendo al Fondo Monetario Internacional. Y lamentablemente tengo que decir que cuando nos acusaban a nosotros como oposición de poner palos en la rueda, de tirar pálidas, de no querer apoyar a ese gobierno nuevo, simplemente decíamos lo que volvemos a repetir lamentablemente hoy, teníamos razón. El programa neoliberal, la apertura de las importaciones, que ha fundido buena parte de las pymes o las está fundiendo y de las economías regionales, la desregulación del mercado financiero que ha generado acá en Argentina los campeones de la timba internacional, lo que ha sido también la reducción de salarios que ha dinamitado el mercado interno, después la destrucción de las jubilaciones, ese programa económico, ahí está el responsable, no está en otro lado, no lo pueden buscar ni en la oposición, ni en el pasado, ni en el exterior, está acá en la política económica de Macri, es la que con Durán Barba, con los trolls, todo el tiempo tratan de esconder en sus consecuencias y en sus medidas, pero molestar, perturbar, desorganizarle la vida a la gente, reducirle sus derechos, nunca ha funcionado. Decía el Presidente el otro día, no hay otro camino, otra mentira, otra mentira, cómo va a decir un Presidente que no hay otro camino cuando siempre han persistido en un solo camino que está equivocado y que siempre estuvo equivocado. Hay muchísimas soluciones, lo único que hay que hacer es empezar a confiar en lo que tenemos los argentinos. Esto no se soluciona corriendo a Washington, se soluciona hablando con las pymes, se soluciona hablando con las economías del interior, se soluciona mejorándole la vida a los jubilados, a los laburantes, no se soluciona poniendo una paritaria, que ahora no son precios cuidados, son paritarias cuidadas. Y además quieren aplicarle el hora 12, 12% y en 12 cuotas. Eso no mejora nada, sigue arruinando, sigue profundizando la crisis. Apostaron todo a la inversión extranjera y mataron al consumo y la inversión no vino. Y ahora estamos viendo el fracaso, el enénsimo fracaso de ese programa. Y siguen votando medidas que van en la misma dirección. Mire, Presidente, dijeron que no iban a volver al Fondo Monetario Internacional, dijeron que ni locos, que no tenía nada que ver, que era una campaña del miedo, que por qué decíamos eso. Ahí está el Presidente anunciando y el Ministro, ya, ya, negociando, vaya a saber qué, sabe qué, Presidente, tienen que traer lo que hablen con el fondo a este Congreso de la Nación, es potestad de este Congreso decidir sobre el endeudamiento, es potestad de este Congreso leer la letra grande y la letra chica de lo que quieren entregar. Tienen que traerlo a este Congreso, tienen que dejar de equivocarse, tienen que empezar a cumplir lo que prometieron. Presidente, es una obligación discutirlo en este Congreso. Y saben qué, cuando todos se preguntaban, cambiemos qué, qué quieren cambiar, qué vienen a cambiar, ahora sabemos qué era. Cambiar era volver al Fondo Monetario Internacional, no hay ningún plan en la historia argentina del Fondo Monetario Internacional que haya salvado al país, no hay ningún plan en la historia del mundo del Fondo Monetario que haya salvado a su gente. No hay ningún plan, Presidente, y no es otro fondo. Si es otro fondo es porque es más duro. Si no, miren Grecia, miren lo que está haciendo en Europa, miren cada paso que da, han mentido y vuelven a mentir. Presidente, tiene que ser un gobierno que finalmente se ocupe de los que menos tienen, no puede ser un plan de negocio para las corporaciones, tiene que ser un plan de gobierno para todos los argentinos, para las pymes, para los jubilados, para los que necesitan, tiene que ser un plan de gobierno para el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.